A ver, aquí estamos, mira que grande cogí, oh wow, cogí una petaca Sí, creo que sí, mira I like it, cuánto hay Oye, como lo cogí con el anzuelito Mmmmm Está enmayado, oíste Está en maya En mayagüe Si ella está aquí, se vuelve loco Se la comió Se la comió Si ella está aquí, se vuelve loco Ya lo que me queda es una nada más, Lourdes Pero ya se están muriendo, ya se están muriendo Mira que ya no botan sangre Ok 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 Eso es lo que hacen, yo creí que era un bebé Si aguanto ese pescado, aguanta uno más grandecito, verdad Y este también, mira Se me saltó Se me fue Ah, mira una línea Una línea Si tú no aguantas bien la caña, se te la lleva ¿Se te va? ¿Se van? ¿Se van? ¿Se van a que se te van? Si, se te va Si, se te va Deja ver Están comiendo Oye La semana que viene, venimos a ¿Mmm? Venimos al estudio Si 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 no lo permite A A recoger 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 ¿Mmm? A recoger 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 se le quedo algo es un tipo 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 los muchachos se vienen a hacer maldades a esos que se vienen hacen maldades a esos que se vienen a hacer 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 maldades vano Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay un anzuelo aquí, ya sabes dónde fue que yo lo vi. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!